Mami, yo sé que eres calle Y que te gusta el flow de este prieto Pero nadie sabe Que conmigo tú sales Solo me llama pa' matar la gana Está caliente y yo prendío en llama Este fuego está que no se apaga Y cuando está en la cama Ella me dice, dale, 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 dale Ella me pide que no acabe Que no sabe cuando me ve otra vez Ella me dice, dale, 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 dale A ella le gusta contra la pared Conmigo pierde todos los modales Ella no quiere uno, son dos, tres, cuatro Y me quiere todo el día con ella en un rato Que si no la veré, que sea sensato Que mi palabra valga más que un contrato Que no juegue con ella ni con su tiempo Que ella está clara con sus sentimientos Que si se acaba hoy, no hay remordimiento Pero mientras dure, que haya rendimiento Ella quiere lo suyo, tiempo completo Pregúntame si estoy bravo o contento Nos vemos en mi casa o en tu apartamento Tú me dices dónde y yo llego en un momento Me gustas, yo te gusto Nos gustamos y cuando nos extrañamos Nos buscamos Nos a veces peleamos, pero no ajustamos Y cuando nos acostamos Me dice, dale, 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 dale Ella me pide que no acabe Que no sabe cuando me ve otra vez Ella me dice, dale, 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 dale A ella le gusta contra la pared Conmigo pierde todos los modales Uy, cada vez que te veo Te disfruto como un niño en recreo Con calma como si fuera un paseo Mientras con tu cuerpo me saceo Para mucho tú eres un trofeo Para otro eres un deseo Y para mí eres más que eso, bebé Pero aún así no me la creo Ella me dice, dale Y claro que yo si la doy, vale Dime por qué tendría que negarle Si las necesidades son iguales Ella me dice, dale Y claro que yo si la doy, vale Dime por qué tendría que negarle Si las necesidades son iguales Ella me dice, dale, 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 dale Ella me pide que no acabe Que no sabe cuando me ve otra vez Ella me dice, dale, 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 dale A ella le gusta contra la pared Conmigo pierdes todos los modales A mí yo sé que eres calle Y que te gusta el flow de este prieto Pero nadie sabe Que conmigo tú sales Mis takafu mantan Macrobeat Esto soy es sweet Uy, ay Focó 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 Focó